Vi que Verónica vino ayer. ¿Sigue comprometida? Sí. Puedo ser conmigo. Si no te hubieras autodestruido. ¿Crees que quise alejar a Lisa Riggs? Solo fue un estúpido herido. No debí dejarla nunca. Siempre alejas a todos. Soy un ancla. Solo los arrastro conmigo. ¿Por qué lo contrataste? Mantén a tus amigos cerca. Y aún más a tus enemigos. ¿Es en serio lo que dijiste antes? No vine de vacaciones. Es verdad. Salir de aquí solo es el comienzo. Necesitarás dinero. Lo tendré. Y personas afuera. Las que te ayuden a desaparecer. Ya las tengo. Solo que aún no lo saben. Necesito que te des prisa. Lo que sea que estés planeando, dímelo. Porque no entiendo nada. Chaparra Asociates ganó el contrato para remodelar el lugar en el 99. Fueron cuatro millones de dólares. El director no pudo hacerlo. Así que subcontrató. Un trato en secreto con un buen asociado. Él era uno de los socios de mi firma. Básicamente hicimos en secreto el diseño. Colocamos las bases y pusimos todos los detalles. ¿Has visto los planos? Mejor que eso, hermano. Los tengo conmigo. ¿Estás bromeando? Se supone que debo ver algo ahí. Pon atención. Yo estoy conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!